El uso de la palabra hasta por cinco minutos la senadora Gloria Sánchez Hernández de Morena para hablar a favor. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras senadoras, pueblo de México que esté viendo esta transmisión. Es para ustedes, para quienes deseo hablar con la verdad. No vengo aquí a dar interpretaciones subjetivas ni juicios de valor a una serie de hechos que se han registrado durante este proceso de designación de las cuatro vacantes en el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Como lo señala la ley, el presidente de la República envió cuatro ternas en ocasión anterior para que el Senado las analizara. Desde esa ocasión la actitud de la oposición fue inquisitorial hacia los sustentantes. Ya se ha hablado aquí bastante de que ahora fueron los sustentantes los que ofendieron al Senado. No es así, no es así. Al contrario, precisamente con un método inadecuado de cuestionamiento se pretendió exhibirlos. Ya no quiero repetir las evidencias que ocurrieron en este pleno. Mandó el presidente una nueva lista porque no alcanzó la mayoría calificada para definir a las cuatro propuestas. Hubo debate ayer, efectivamente, hasta para aceptar eso de cumplir con el proceso de revisarlas. Sin embargo, como venían efectivamente muchas de las propuestas, sólo una nueva, tuvimos oportunidad de escuchar la posición de los compañeros que se presentaron, ahora ya con más preparación, y comprobar que hay buenos perfiles entre esas propuestas. Yo quiero rescatar lo positivo. Yo quiero que el pleno, yo quiero que el pueblo de México entienda que esas ternas tienen perfiles garantes de eficiencia para desempeñarse en la CRE. La CRE tiene una serie de responsabilidades muy importantes. Solamente quisiera recordarles que tiene a su cargo, de acuerdo con el artículo 41, la CRE regula las siguientes actividades. Transporte, almacenamiento, distribución, comprensión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos, gasolinas y petroquímicos. Transporte, productos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos. A ello se suman la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. Si a lo anterior agregamos lo dispuesto en el artículo 22 de la ley que establece la facultad de la CRE de imponer sanciones respecto de actos u omisiones, otorgar permisos y autorizaciones en la materia regulada y actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias, tenemos un claro panorama de la influencia decisiva de la CRE. Con razón el río suena, con razón hay tantas manifestaciones, tantas controversias, tantos sofismas en el discurso. Lo que requerimos, sin duda, lo que esperamos es que la CRE atienda su finalidad última de propiciar una adecuada cobertura nacional y atienda a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Todo ello haciendo prevalecer el interés general por encima de los intereses individuales o de grupo. Sin duda, dado el colosal caudal de recursos e interés público involucrados en el mercado energético, es evidente que lo que es indispensable garantizar es el comportamiento ético de sus descomisionados y el presidente no nos iba a mandar personas fraudulentas. Y no como hasta ahora ha sucedido, en que ni perfiles ni ética fueron observados en ese organismo. El conflicto de interés está a la vista, la debacle está más que evidente, los energéticos son prioritarios, urge integrar debidamente a la CRE. En las propuestas, repito, hay perfiles idóneos. Desde la primera ronda evidenciaron su idoneidad. Todos cumplen con los requisitos que la ley señala. El dictamen aprobado por la Comisión de Energía esta mañana ha cumplido con su responsabilidad procesal, ratifiquemos este dictamen y demos el siguiente paso imperativo. Los cuatro elementos para la CRE hay que aportarlos para integrar a la Comisión Reguladora de Energía, órgano fundamental para el rescate de las industrias estratégicas de la nación, que afortunadamente el neoliberalismo no pudo acabar de destruir gracias a la decisión patriótica expresada en el voto abrumador del 1 de julio de 2018 en contra de la corrupción, en contra de esa ratería rampante de los gobiernos anteriores y que el pueblo quiere acabar definitivamente. Pido a todos ustedes comprensión, estamos en un momento delicado, el voto del Senado tiene que ser corresponsable con la ética de nuestro presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Sánchez.